Yo primero con Dios por darme esta oportunidad de llegar a estas distancias y a los muchachos por el ejercicio, por el trabajo. Así hay unas cosas, igual hay que seguir trabajando, hay que seguir motivándonos mucho para que nos cambiellando. Gracias a Dios pues tenemos un alcalde comprometido con el deporte, entonces yo sé que vamos a seguir estando en las finales de los muy tartarellados. Y agradecerle a todos, a Villavicencio por la acogida, a los señores árbitros y al equipo que nos ganó, pues muy buen equipo. Y Dios quiera que le vaya muy bien y nos puedan arreglar. Licenciado, quizás los que conocemos del sector son en los centros poblados donde hay internados y para expresar estos muchachos, ustedes pueden captar y fortalecer el llamado para de pronto el gobierno departamental y demás herramientas para apoyar porque solo la alcaldía no se puede con los recursos. No, el llamado es para el Ministerio del Deporte, para Ibermeta, que nos apoyen en la Macarena. La Macarena es una zona tan alejada, una provincia que salimos con muchos ejercicios, con mucho esfuerzo. Venimos viajando 15 horas en bus para llegar a ser un poco intercambiñados. Llegamos el domingo, tipo 1 de la noche acá y ya teníamos que estar cumpliendo el lunes a las 7 de la mañana. Entonces son situaciones que yo sí les pido al gobierno nacional que mire la Macarena. Que mire la Macarena porque la Macarena tiene potencia, tiene calidad, tiene muchachos con muchas capacidades. Y hay que ir por talento, hay que invertirles también en la Macarena. Hay una parte de hacer algo deportivo, de información, de implementación. Entonces sí, el llamado es para ellos, porque la alcaldía hace el stand de juez, la administración da recursos donde ellos alcanzan el recurso, pero falta, falta mucho más. Y vean, vienen los resultados con muy pocos recursos, con solo los recursos de la alcaldía, donde llegamos, con las instancias. Al final tengo, de nuevo, intercambiñados, un gran partido, tengo un gran equipo, mi respeto y mi relación para ellos siempre. Licenciado Merciano Huiza, gracias por atendernos y pronto estaremos por allá visitándolos. Gracias a usted.